Un saludo a todos este es Marvel Icon 12. Quiero hacer un corto video, bueno al menos voy a tratar de hacerlo corto para enseñar las nuevas figuras que tengo en la colección. Sé que en el video último de la colección había enseñado a Mark 42 pero no lo había puesto como pues una figura aquel frente donde comento al respecto. Junto con ella está Days of the Future Past, Wolverine y Magneto de la misma película. Y bueno voy a empezar a hablar con Magneto esta vez. Esta figura es una figura que no es Hot Toys. Esta figura es hecha por una compañía que se llama y ustedes ven el nombre se llama Toy Era o Toy Era. Es una es una compañía que me emociona mucho ya que ya que este ha hecho varias figuras especialmente de X-Men. Sacaron la figura de Magneto la versión vieja. Sacaron la figura de Charles Xavier la versión vieja. Sacaron una figura de Sabertooth. Sacaron la de Phoenix de la película X-Men 3 que sale con el traje rojo. Sacaron este Magneto hace poco y ahora mismo están trabajando en Cyclops de la película número 2 de X-Men y estanza trabajando en en como se llama en profesor Xavier la versión joven con pelo largo. Así que pues es una compañía que se ve muy bien. Lo que más me gusta es que el precio en las figuras es mucho más económico que que como se llama que que Hat Toys o otro tipo de compañías. Claro que pues a la hora del detalle tal vez no es la misma calidad que Hat Toys pero recordemos que esto es una compañía que que apenas está empezando. Si nos vamos atrás unos años atrás pues Hat Toys no tenía el detalle y el y el y el trabajo tan profesional que tiene ahora. Si comparamos el primer tour con el tour de ahora o si como comparamos al primer este Capitán América con el Capitán América de ahora. Así que pues es una es una compañía que se ve muy bien. Me gusta que haya competencia para Hat Toys porque eso los ayuda a mejorar y también pues claro tratar de mejorar los precios. Así que pues este es Magneto la versión joven. Ahí ustedes ven la cara. Para mí pues es muy buena. No es pues 100% parecido al actor. Pero me parece que es muy buena. El casco muy bien hecho. El casco se quita pues ahorita mismo se los voy a enseñar. Y estoy bien contento. Esto lo conseguí en eBay en un muy buen precio en 170. La figura cuando salió creo al mercado estaba como en 160 por ahí. Pues siempre pues la gente se aprovecha y empieza a subirles el precio. Perdón. Yo la conseguí en 170. Ahora mismo en eBay pues hay mucha gente que la está vendiendo hasta en 200, 220. Ahí ustedes lo ven sin el casco. Como les digo pues se parece bastante al actor. No es 100% parecido. Pero es muy bueno. Muy bueno. Ahí pues ustedes lo ven con sin la máscara. El pelo pues bien pegadito para que el casco le pueda caer bien a la cabeza. Y entonces pues una figura bien 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 chévere bien bien detallada. Los guantes el 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 cómo se llama el chaleco. Aquí ustedes ven el casco. El casco lo único que no me gusta. Está muy bien muy bien hecho. Muy bien detallado. Lo único que no me gusta que es como un material como que muy muy suave. Flancy. Entonces cuando cuando se lo pones en la cabeza como que tiende a abrirse estas estas partes de aquí. Pero bueno volvemos otra vez a lo mismo. Es una compañía que pues que está empezando. Necesitan coger más experiencia a la hora de de hacer las los esculpidos y los accesorios. Pues ven esto es lo que me refiero. Me gustaría que pues que que de alguna manera quedara así pero pero se va abriendo con él. No es no es así como que un gran problema pero pero es algo que pues en mi opinión es algo que ellos pueden mejorar. Entonces la capa es un material bien suave. Cae. Ahí ustedes lo ven. Es bien larga de un lado. Cortita del otro. Igual que a la película. Una de las cosas que hice fue chequear fotos en en google de la película para ver qué tan parecido estaba el el la figura. Y pues en realidad bastante bien. Lo único pues el pantalón ahí lo ven. También tiene como un detalle. Un material bastante bueno. También como un tipo de tela dura. Entonces viene pues con unos zapatos. El pantalón es como tipo campana. Recordemos que esta película pues él en ese tiempo él estaba en no sé si eran los setentas o los sesentas por ahí. No me recuerdo perfectamente. Pero pues ahí lo ven con el pantalón como un tipo campana y unos zapatos. Y entonces algo que me llamó la atención de la figura es que como ellos no tienen los derechos de venderlos pues ellos usan nombres relativos. En este ejemplo pues él es Magneto. Pues ellos le pusieron The Mac Tan. Mac de Magneto y Tan de Mutant. So una mezcla. So que ellos no pueden usar el nombre de Magneto en sí para vender. So es una buena manera de poder hacerlo y no tener que pagar licencia por la figura. Pues ahí. Este es el primero. Es Toy Era Magneto. Les recomiendo que vayan a Google y chequeen los diferentes action figures que ellos tienen. Y muy buenas. Muy buenas. Poco a poco han ido mejorando. Ahí ustedes ven la cara con el símbolo de Magneto. Dice The Mac Tan. Abajo también dice lo mismo. Dice Toys Era. Dice TE006. Por el lado la caja bien bonita. No tiene muchos accesorios. Prácticamente simplemente la base tiene creo que dos o tres manos más. Y el casco. Las inscripciones en la parte de atrás. Una caja bien bonita. Esta compañía como que se asimila mucho a Art Figures. Art Figures pues se acuerdan que ha sacado varias figuras. Ya son una compañía más grande. Han mejorado bastante. Así que el primero. Toy Era Magneto. Y ahora pasamos. Y ahora pasamos a Wolverine. Ustedes lo ven aquí. Este es igual que Magneto de Days of the Future Past. Para mí la mejor es el mejor esculpido de Hugh Jackman. El actor. Hat Toys había tenido anteriormente problemas con captar este el parecido de Hugh Jackman en las figuras. Yo personalmente pues he tenido en el pasado otros Wolverine. Tuve el de la segunda película de Wolverine. Que por cierto salí de él. y todavía tengo al de la película número 3. Ustedes lo ven ahí atrás. Ahorita voy a hacer una comparación con él para que ustedes lo vean al lado uno del otro. Tengo ese. Y llego a la conclusión de que esta es la mejor versión en la cara. Pues el traje bien 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 pues parecido a lo que se vio en la película. Para mí lo encuentro bien sencillo de verdad. Pues las botas bien futurísticas. Ahí dice Wolverine. Days of the Future Past. Viene con dos pares de puños cerrados. Dos pares de manos abiertas. Y como se llama el par de garras. Ustedes ven ahí el cinturón. El pantalón. Las botas una vez más. Como bien futurísticas. La parte de atrás el chaleco. Parece bien un poco al chaleco que usan los G.I. Joe. Yo diría que mi mejor versión de Wolverine. De todo lo que ha salido en las movies. Y eso sería esta cara de Wolverine con el uniforme de la película de X-Men 2. Esa sería mi mejor versión de Wolverine. Así que pues ahí está Wolverine. Days of the Future Past. Voy a hacer una pequeña comparación con el otro. Para que ustedes vean un poquito el parecido. Y ahí ustedes los ven. Los dos juntos. Ahí ustedes pueden ver este pues el de la película de X-Men 2. La 2. No la 3 perdón. Porque este es cuando él sale con Darth Phoenix. Ahí ustedes ven que pues captura pues a Wolverine. Cuando él está enojado. Si se parece a Hugh Jackman. Uno puede ver a Hugh Jackman ahí. Pero sí y como que no entienden. Entonces pues vemos la cara aquí. Y vemos esta cara aquí. Y se nota en realidad la diferencia. Además si ven la caja en el fondo. Ven la cara del actor. Y ven la cara de cómo se llama de la figura. Y se puede verla perfectamente a Wolverine. Esta figura en lo personal. Es una figura que en la foto no dice mucho. Pero ya cuando uno la tiene en mano. Es muy bonita de verdad. Es como que bien bulky. Bien ancha. Musculosa. Y se siente bien chévere cuando uno la tiene ya en persona. Y se ve muy bien en chef. Este es pues más o menos la comparación. De las dos figuras. En lo personal. Este. Mis favoritos. Sé que el primero. El de Wolverine Origins. Es el mejor Hattwist. Para mucha gente. Es muy bueno. Pero para mí en lo personal. En lo personal. Me gusta este por el uniforme. El uniforme de X-Men. Y me gusta este porque es la mejor cara que ha sacado Hattwist de Wolverine. Por ahora vamos a poner a este. Aquí atrás. Y ahí está. Days of the Future Past Wolverine. Ahí voy a enseñarles la caja. Perdón. Rapidito. No. No pienso abrirla. Para no hacer el video muy largo. Ahí ustedes ven la cara. Dice Days of the Future Past Wolverine. El lado. El lado lo mismo. Es una caja como entre azul. Cielo. Y gris con negro. Bien. Bien. Bien bonito. Ahí lo ven ustedes atrás. El. Gritando. Days of the Future Past Wolverine. Hattwist. Ahí ven los créditos. Y. Y pues todo lo normal. En. En lo que es este. Eh. Las figuras de Hattwist. Los warnings. Y. Y toda esa cuestión. Y por último. Eh. Mark 42. Iron Man. Eh. Lo primero que nada. Esta figura es. Súper pesada. Eh. I mean. Si. Si. Si ustedes. Este. Eh. Pudieran ver la diferencia. Entre. A coger en su mano. Al Mark. Al Mark. Al Mark 7. Que está. Que está. Allá atrás. Que por cierto. Ahorita lo voy a acercar. Para que lo puedan ver bien. Y como se llama. Y esta figura. De. De Mark 42. Este. Esta figura. Es súper pesada. Eh. Porque es. Este. Diecast. Así que. Lo hace. Como que. Le. Simplemente. El hecho. De que es una figura. Hecha. Como en. Como en. Ese tipo de metal. Eh. Le da una. Una apariencia. Y como que un. Un. Feeling. Bien. Bien. Bien bonito. A la figura. Se siente. Como que más realista. Es bien pesada. Eh. El detalle. En la figura. Este. Es una figura muy buena. Déjenme lo pongo un momentito. Aquí en el. En el. En el stand. Para que no se me vaya a caer. Ok. Ahí ya en el stand. Ustedes ven ahí el stand. Dice. Iron Man. Iron Man 3. Mark 42. La pintura. Eh. El. 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 Cómo se llama. El detallado. De la figura. Muy buena. No le he puesto las baterías. Desde que. Me llegó la. 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 La figura. Las baterías estaban aparte. Eh. No me molestaba en ponérselas. Porque muchas veces. Las baterías. Tienden a regarse. El líquido. Dentro de la figura. Y terminan dañándola. O hay que estarla sacando. Para limpiarlas. Me ha pasado ya. Dos veces. Con el Mark. El Mark 7. Que tengo. Así que pues. Ni me he molestado en ponérselas. Ahí ustedes ven el. Eh. La figura por el lado. Eh. Para mí esta es una de las mejores versiones. De. De todas las armaduras que ha tenido. Iron Man. Me gusta mucho el. 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 El Mark. El Mark. Eh. Cuatro. Me gusta mucho el Mark 7. Que es el otro que tengo ahí. Me gusta mucho el. El. El Mark 6. Que es bastante diferente. De la película. De la película. De la película 2. De Iron Man. Y este me gusta bastante. Ahora. El. El. El Mark 43. Se parece mucho. Al Iron Man de los cómics. So. Son muchas buenas versiones. Eh. Pero también mucho dinero. Que gastar. Así que pues. Pues. Por ahora. Eh. El Mark 7. Y este. Que está aquí. Que es el 42. Eh. Son las versiones. Que. Que tengo. Y muy contento. De. De tenerlas. Y por ahora. Pues. No. 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 No mejoro mucho. En. En tener otra cosa más. A este. Se le quita. Pues. La máscara. Ahí ustedes ven la cara. De. De Robert Downey Jr. Muy bien. Hato. Y se. Siempre ha hecho. Muy buen trabajo. En. En este actor. En este actor. Le quedan las. Este. Como se llama. Las. Cabezas. De. De este actor. Les queda. Le queda muy bien. Ahí ustedes lo ven. Muy. 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 Muy bien. Muy chévere. Muy chévere. Estoy muy contento. Con haber este. Este. Conseguido. Esta figura. Y entonces. Pues. La caja. La caja. Es una caja. Bien bonita. También. Ahí ustedes ven. Dice. Iron Man 3. Vamos a ver. 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 Gracias.